Si tú creíste que Garena nunca regalaría diamantes, déjame decirte que estás equivocado. ¿Cómo? Pues existe una región donde regalan diamantes. ¿Qué? Y no, ni siquiera regala 10, ni 15, ni 20, ni 30 diamantes, ni 100 diamantes. Wow, 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 wow. Y no, que regala 10,000 diamantes. Oh my God, oh my God, calma, calma. Es por eso que el video se llama, en esta región regalan diamantes y otras cositas más. Ah, caray, eso sí me interesa, eh. No olvides dejar tu like si quieres que a Latam ya llegue el evento de verano y que llegue con diamantes gratis. Creo que es muy obvio que sí. Y suscríbete para no perderte ningún video que suba. Está bien. Y coméntame aquí abajito, ¿te parece justo que Garena regale diamantes en Latam? Oh, no, 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 no. Bueno, sí. Región donde regalan diamantes. Esta información vale millones. Bueno, gente, me encuentro en la región de Brasil. Y pues es esta región donde, a ver, te dan esta fichita del 2022. Que esta ficha, ojito, ojito, que esta ficha pues sirve bastante. A ver, ¿por qué? Bueno, la primera ficha es gratis. Entonces, esta ficha sirve para ver estos 9,999 diamantes. Sí, gente, es gratis. O sea, es gratis. Y lo puedes obtener, pues, después de cada partida. Bueno, yo he jugado más de 100 partidas y nunca me tocó el token. Solo me tocó el patito y el sol. ¿Qué? Y pues lo que sucede es que la segunda ficha, pues, no te lo dan gratis. ¿Qué? ¿Cómo que no? Tienes que conseguirlo después de jugar varias partidas. Te va a tocar a la suerte. Si te toca, pues, eres de esos 2022 afortunados que les ha tocado. Esos bastardos me mintieron. En fin, pues, este evento, la verdad que es muy triste. Porque, a ver, esa segunda ficha, pues, tiene que tocarte a la suerte para poder reclamar esos 10,000 diamantes. No sea mal, fe. Yo pensaba que este evento, pues, al menos te iban a regalar realmente los 10,000 diamantes. Ah, sí, como si estas cosas pasaran. A ver, y lo más curioso de aquí viene en esta parte de acá. Pues, resulta que en esta parte de acá vemos desafío de verano. Pues, que está en portugués. Pero lo más increíble es que aquí te regalan un personaje gratis. ¿Qué? Es que cuando veo esto, la verdad es que me quedo como que... Ok, primeramente nos van a regalar una mascota. Cualquier mascota que exista, pues, nos van a regalar en este evento. ¡Llevaré 10! Y nos regalan cualquiera mascota de elección. A ver, en esta ocasión yo creo que la mejor mascota, creo yo, que es el monito. Pues, ahora la misión es por jugar 9 partidas. Pues, te dan 3 alas distintas. Y, ojito con esto. Mañana, pues, darán un personaje gratis. Cualquiera de estos personajes. A ver, y yo veo a Locke. Y yo digo, pues, aquí ya está todo, loco. Ok, todo bonito, todo tranquilo. Pero, ¿cómo? Garena, ¿cómo se te ocurre? Nuevamente dar las cosas de J Balvin en Brasil. Es que no puede ser, amigos. De veras se pasan. Garena, no sé qué le pasa. ¿Va a poner J Balvin en todo el mundo? O no sé qué va a hacer. Güey, pero Brasil también es delatado. No mames, sí es cierto. Bueno, amigos, como podemos ver aquí, pues, lo de J Balvin. Yo pensaba que solamente era el tatuaje. A ver, yo dije, pues, nada más es el tatuaje y ya. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Pero no. ¿Qué? Van a vender el traje oficial de J Balvin. No puede ser. ¿Qué? No, es que ya no es exclusivo para el Atán, loco. Ya no es exclusivo para el Atán. Ya estoy en el tatuaje. Y si tú creíste que la región Brasil era la única región donde estaban pasando todo lo bueno. Sí, güey, no mames. Déjame decirte que nuevamente estás equivocado. Ya, vámonos, vámonos, vámonos. Bueno, bueno, bueno. A ver, amigos, en la región de Indonesia, una región que, pues, la verdad, me sorprende bastante. Nos están regalando ya al entrar dos salas gratis, dos tickets de incubadora y dos escudos doraditos que son fichas que ya vamos a ver para qué sirve. A ver, hasta el momento, pues, nos están recibiendo muy bien, ¿ok? Y estamos como visitantes. A ver, vamos a obtener esto rápidamente. Vamos a obtener esto. Así que, pues, si tú entras ahorita mismo, pues, te van a dar lo mismo. Bravo, este sí es mi ídolo. A ver, y me acabo de dar cuenta que acá hay un evento de las M1887 evolutivas. ¿Qué pedo dije? De la M1887 que tiene varios colores. A ver, me acabo de recargar, ¿por qué? Porque quería probar mi suerte con la ruleta de la escopeta. Pero me acabo de dar cuenta que me acaban de regalar una pared. Ya lo regalaron en la TAN, es decir, esto es demasiado antiguo. Han pasado 84 años. Sino que también me regalaron un emote de McLaren. Este emote no lo tengo para nada en la TAN, así que, pues, dije, oye, pues, aquí me lo regalaron, pues, bueno. Un precio razonable. A ver, voy a probar mi suerte. No sé si me estafarán o no, aunque no creo, ¿eh? No lo sé, Eric. Ok, ok, vamos a hacer giros de 5, chicos. Vamos, vamos, ok, se viene. Se viene, mira, míralo eso, míralo eso, mira cómo se viene. A ver, a ver, ojito, ojito, mira, al tercer giro, al cuarto giro, al quinto giro, bueno. Va de nuevo. A ver, vamos a hacer otro giro de 5. La verdad es que con 300 diamantes están... ¡Ojo! ¡Ojo! No puede ser, a ver, dame el rojo. ¡No! No, 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 no. Pero bueno, a ver, me tocó el amarillo. Amarillo, 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 los plátanos. Pero yo quería la escopeta rojita, loco, no puede ser. Señor, qué suerte tienen algunos. Ok, amigos, y pues resulta que en Indonesia están regalándonos un traje. Y este traje, este traje, pues se consigue demasiado fácil. A ver, este aspecto de Yeti también es gratis. Este caballito de bronce también es gratis. Y una arma a elección que también es gratis. Oye, oye, despacio, cerebrito. A ver, y el siguiente evento es donde, pues, nos dan estos escudos de oro. Y aquí es donde, pues, puedes canjearte al traje este. ¿Así de fácil? ¡Sí! Pero, ojito, pues, solamente es por matar 35 enemigos. Y nos dan no solamente el escudo, sino que también un arma. Que es la parafal, que tiene velocidad de disparo y penetración de armadura que... Oye, eso está, pero, demasiado roto. Has flipado, eh. Ojo con esto, porque solamente por jugar con tus amigos, el mapa Alpes te van a dar dos salas gratis y más cosas. No, es que esto ya... No lo sé, amigos, no lo sé. Ya, ya, no digan nada, ya. Ya nos exhibiste, ya. Luego tenemos el emote del Yeti, que la verdad es gratis, gratis. No tengo elección. Nos dan dos cajitas que nos puede tocar este traje, que está épico. De verdad, a mí me gustó bastante. Y más escudos dorados, como para que no te pierdas el traje. Eres grande, Drake. A ver, nuevamente nos dan más salas gratis y un tatuaje, que también es gratis. Que, a ver, a mí me gustó. O sea, de verdad me encantó ese tatuaje. Claro que sí. Pero tenemos también mochila de colaboración, pues gratis. Y las cajitas de 20.000 diamantes. Ya ves, Vivi. Esas sí son ofertas. Y ya, por último, nos regalan esta peluca, que esto sí, para nada en mi vida lo voy a utilizar. No, no. ¿Este es tu ídolo? El mío no. Pero bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. La verdad que ha sido unos eventos bastante buenos. A mí, la verdad, me quedé impresionado. Espero que Latam, pues, traiga un evento parecido. O mejor, quién sabe. No creo.